¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Hoy hay mucha tendencia con este tipo de electrodomésticos, la placa de inducción con el extractor incorporado. Pero, ¿qué tienes que saber para hacer correctamente este tipo de instalaciones? Te lo voy a contar ahora mismo en este vídeo. Nos vamos a apoyar en esta placa campana de Elica, el modelo Nikola Tesla One. Y piensa esto, todos estos modelos traen un conducto de extracción por donde se sacan los humos de la cocina. ¿Qué ocurre? Se puede colocar de dos formas, que salgan fuera del edificio si tienes espacio o como yo creo que es lo bueno de este tipo de placas con extractor, que es en recirculación. Es decir, pasamos el aire a través de unos filtros y la devolvemos en la misma estancia limpia. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Te lo explico. Mira, fíjate esta gaveta. Nosotros utilizamos un módulo de 67 centímetros. Nuestra profundidad un poco más que la profundidad normal. ¿Por qué? Porque en ese mismo armazón instalamos un cajón de 50 centímetros. Tenemos suerte que nuestro fabricante de cocina Santos tiene ya este módulo diseñado. No tenemos que cortar, no tenemos que adaptar, no tenemos que transformar ningún tipo de mueble. Y esto es muy importante porque, mira, este espacio que hay aquí, ¿ves? Esta gaveta ya no sale más. Este espacio que hay aquí, este es el que tenemos justo aquí detrás para que salga el conducto. Te lo enseñaría por aquí dentro, pero es que no se ve con suficiente claridad. Entonces, quiero que veas esta parte que tenemos es la que hay atrás. Vale, eso por un lado. Entonces, ¿qué conseguimos? Conseguimos que el cuerpo del módulo sea mucho más grande para que tenga espacio para el tubo, pero que los cajones no peguen cuando cierras, ni los cajones ni las gavetas. Ok, primer punto, lo hemos salvado. Tenemos un espacio libre para el conducto. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda entender cómo funcionan este tipo de placas con extractor incorporado porque ¿cuántas veces me han dicho en el estudio? Oye, Dani, ¿qué pasa si yo estoy cocinando y se me derraman líquidos sobre la placa, caen en el interior, hay un cortocircuito, se estropea el motor, ¿puedo dañar la placa? Hombre, imagínate, ¿no? Esto ya lo han pensado las marcas a la hora de diseñar este tipo de electrodomésticos. No pasa absolutamente nada. Lo primero que encuentra el aire es este filtro. Un filtro bastante consistente que consigue retener la mayoría de la grasa. Y aquí, mira, aquí está la parte interior de esta placa con extractor. Que no lo veis, pero aquí dentro tiene un pequeño pitorro por si se cayera mucho líquido, si se derramara mucho líquido, podríamos por dentro con un recipiente meterlo, quitar el tapón y sacarlo cómodamente. Si no, con una valleta lo podemos limpiar. Nunca le ocurriría nada ni a los mecanismos, ni a la electrónica, ni al motor, a nada, ninguna parte de la campana. Están preparadas y saben que puede existir la posibilidad de que se derrame algún líquido dentro. Para colocarlo, me vengo justo aquí a la flechita, a esta pieza, la hago coincidir, encaja perfectamente, me fijo en el logo de Helica, que por cierto es muy bonito, y lo coloco. Primer filtro. Una vez que el aire absorbe y pasa por aquí, quedan los siguientes filtros, los filtros de carbono. Y esto, esto también creo que es muy importante, porque dependiendo del modelo de campana y la marca, los filtros se proponen de una forma diferente. Mira, encontramos aquí esta pequeña cuerda con esta pieza. Esto, engancha aquí, giro y saco el filtro. Un filtro de carbono autorregenerable en el horno. No recuerdo muy bien, pero creo que son 90 grados 30 minutos en el horno. Se queman, se deshacen todas las partículas en el interior, se le pega un lavadito, creo que incluso se puede colocar dentro de lavavajillas y te sale perfecto para volverlo a utilizar. Claro, muchas veces me preguntan, Dani, pero ¿cuánto duran los filtros? Bueno, estos filtros de carbono depende qué familia, cuánto cocines, si utilizas muchos aceites, si utilizas, si haces muchos fritos o quizá cocinas al vapor, pero este tipo de filtros pueden aguantar cinco años perfectamente en un uso normal y cotidiano de una familia, lo cual es un punto muy importante a la hora de elegirlos. Coloco otra vez la pieza, introduzco el filtro, muy sencillito, en el interior, espera, porque hemos sacado el de atrás, ahí lo tengo, coloco el filtro en el interior, guardo la cuerdita roja, lo dejo colocado para que coincida, cierro con la goma y lo vuelvo a cerrar, ya está, fácil y cómodo, piensa que esta operación solamente la tienes que hacer de vez en cuando, cuando los filtros empiecen a estar un poco tupidos y eso como lo notas, lo notas por el sonido de la campana porque verás que hace un poco más fuerte porque le cuesta pasar el aire, pero fíjate qué ventaja más grande, antes, cuando teníamos que colocar las campanas en el techo, muchas veces, muchas veces, no siempre, tenemos que reforzar el techo de Pladur para que soporte el peso de la campana y en muchas ocasiones tenemos que descolgar, lo hemos visto en un montón de programas en el canal, tenemos que descolgar el techo un poco más abajo para que entren los motores, sacar los conductos que crucen toda la cocina o toda la estancia y al final, tanto para que cuando podemos conseguir un poder de aspiración absoluto, muy cerca del punto de cocción, no tenemos que hacer modificar ninguna parte de la obra y si hacemos o diseñamos una isla como esta tan bonita podemos dejar unas lámparas colgantes, una decoración del techo y cocinar justo aquí donde más lo necesitamos con la campana cerca. Bueno, espero que os haya servido este vídeo siguiendo las estrategias básicas para poder instalar con éxito una placa con extractor incorporado. Yo soy Daniel Colino, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!